Este lanzador humilló y perreó a Rafael Devers y esto hizo para cerrarle la boca. El dominicano Rafael Devers es uno de los mejores bateadores y peloteros latinos actualmente del béisbol de grandes ligas. Le ha derrochado talento, batazos y jugadas, pero a su vez es uno de los peloteros más infravalorados de la MLB. En el video de hoy te traigo un día en el que el lanzador Cole Quantrill de los Guardianes de Cleveland le clavó tremendo punch y le realizó tremendo perreo y humilló a Rafael Devers a tal punto de pasar miradas. Pero esto no se iba a quedar así, ya que Rafael Devers le respondió para así cerrarle la boca por completo y dejarlos en ridículo. Comenzamos. Todo esto ocurrió el 28 de agosto del 2021 en un peleado y cerrado juego entre los Red Sox de Boston contra los Guardianes de Cleveland. Nos vamos a la parte alta de la sexta entrada y entró a batear el dominicano Rafael Devers en contra del derecho lanzallamas Cole Quantrill. Quantrill le abrió con el sinker que se quedó muy afuera, luego le bajó con la recta que se quedó nuevamente afuera, dos bolas, cero strikes, allí le bajó con el potente sinker que Devers abanicó para poner el primer strike, luego le vino con el cambio que dominó totalmente a Devers y se nivelaba la cuenta a dos bolas, dos strikes, allí Quantrill le repitió el sinker que dejó frío a Rafael Devers para cantarle el tercer strike y clavarle el ponche. Quantrill se gozó su ponche y lo celebró eufóricamente, le hizo tremendo perreo a Rafael Devers y al final hubo un cruce de miradas serias porque esto no le gustó a Rafael Devers. Pero esto no se iba a quedar así y para ver la segunda parte tenemos que irnos hasta el 24 de junio del 2022, casi un año más tarde, donde se volvieron a ver las caras Devers y Quantrill. En la parte alta de la tercera entrada el partido estaba empatado a una carrera, no había outs, cuentan cero bolas y dos strikes y allí Quantrill le bajó con la recta cortada bajita que Devers no perdonó y conectó un kilométrico batazo que se internó a lo más profundo del jardín derecho, para así poner arriba a los Red Sox de Boston dos carreras por uno, para así anotarse el cuadrangular y poner arriba a los Red Sox dos carreras a uno, con este tablazo de 411 pies. Pero esto no es lo mejor, ya que al momento de salir el batazo Devers, realizó un bat flip para así cobrarse aquel perreo cuando Quantrill lo ponchó. Pero acá no termina todo, ya que en el quinto inning se había empatado el juego 2 a 2 y se volvieron a ver las caras, esta vez con corredor en primera base en conteo de 2 y 2. Quantrill le vino con el sinker bajito que Devers no perdonó y pegó una línea que se metió contra la pared del jardín derecho, para así anotarse el doblete y poner arriba nuevamente a los Medias Rojas de Boston, quienes terminaron ganando ese partido. Y con Rafael Devers siendo la figura, conectándole doblete y cuadrangular para hacerle saber quién es el que manda. Rafael Devers dejándole claro y haciéndole saber que con él no se juega. ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sports, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres en el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Anderson Dorantes, José Antonio Bayone, José Alberto Bayone, Gabriel Herrera y Óscar Alejandro. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Gracias conmigo! ¡Gracias! Gracias.